Gracias, señor presidente. Señor Cossido, por supuesto que para un gobierno democrático la gestión del orden público no es tarea fácil. De hecho, una sociedad es tanto más madura democráticamente cuanto más la lleva a cabo con respeto a los derechos civiles y mediante un escrupuloso respeto también a los derechos laborales de los funcionarios. Es decir, profesionalidad y diligencia en su función y, por encima de todo, también el respeto a los derechos democráticos. De ahí que yo creo que en su intervención hay una laguna. Cuando usted afirma de forma categórica, creo que lo he apuntado textualmente, que todos los policías actúan como custodios de la ciudadanía. Yo creo que esto es una falsedad. Y si una falsedad es exagerado, creo que usted falta en parte a la verdad. Porque, aunque ciertamente la mayoría de los profesionales, los funcionarios de la policía, son respetuosos en sus obligaciones, en definitiva son buenos profesionales, porque es cierto que también existen comportamientos que no se pueden aceptar y que venimos denunciando ya desde épocas en las que gobernaba el Partido Socialista y el señor Rubalcaba era el ministro, como en la actualidad. Por ejemplo, hay una comparecencia nuestra solicitada hace un par de años, todavía no se ha substanciado, porque la policía agredió de forma permanente a un ciudadano hace un par de años porque llevaba una estalada. De hecho, hace pocas semanas, ya hace algún mes, nos reunimos con el secretario de Estado y le hicimos presentación de un largo dosier de continuas y permanentes agresiones por parte de algunos policías, también algún guardia civil, por agresiones a ciudadanos, porque se habían dirigido a ellos en lengua catalana. El secretario de Estado dijo que lo estudiaría, han pasado los meses, y ahora cuando me encuentro al ministro, pues casi casi no me mira la cara, porque además verbalmente me dijo que no sufras, que lo vamos a estudiar y os daremos respuesta a todo lo que habéis planteado. Han pasado los meses y ni tan solo me mira la cara, porque sabe que no ha cumplido compromiso que adquirió de al menos dar respuesta. ¿Qué ha ocurrido hace pocos días? Pues que otro ciudadano catalán en Valencia fue agredido al grito de te vas a enterar catalán de mierda. Imagínense ustedes qué hubiera ocurrido si el grito hubiera sido te vas a enterar judío de mierda. Estas son las expresiones, expresiones que utiliza la policía, perdón, a algunos policías que utilizan de forma recurrente, tal como se ha venido demostrando en los últimos tiempos. Es evidente que la profesionalidad de la policía exige que las autoridades, que el gobierno actúe, y el gobierno no actúa. Fíjense, hay tres características que son comunes en todos los casos en los que hay agresiones. En primer lugar, se trata de funcionarios muy, pero que muy jóvenes, lo cual denota un problema grave de formación. Segunda característica, las agresiones van acompañadas de verbalizaciones de carácter ideológico y político. Tres. Tercera característica, siempre son negadas, y no solamente siempre son negadas, sino que mediante un atestado falso, y si quieren pueden poner comillas al adjetivo falso, el ciudadano sufre una doble penalización. Se le agrede y además sale mal parado, porque además es denunciado a la vez por resistencia a la autoridad o por negarse a identificarse. Esta es una realidad que denota una gran inoperancia desde el punto de vista político. Fíjense, la prensa internacional, repito, ha reproducido fotografías de espectadores en el último partido que se celebró en Valencia, la final de la Copa del Rey, fotografías antes, durante y después del partido, en las que se veía en las mismas gradas y fuera del campo exhibición de banderas nazis, la esvástica, y también símbolos que homenejean a Hitler. La policía no hizo absolutamente nada. Bien, oiga, incluso hay portadas de prensa en Israel que reproducen estas fotografías. La policía no hizo absolutamente nada. Señor Tardá, su tiempo, si puede terminar, por favor. Ya, señor presidente, se lo agradezco, pero ya debo decirle que otros compañeros diputados anteriores han hablado... Bien, en todo caso yo iba mal fijado, creía que había una cierta... ¿Cómo? Manga ancha, perdone, ha sido un error de cálculo mío, ¿eh? Otros compañeros le enseñaron la atención cuando llevan dos minutos de más. Usted, como tiene la mitad de tiempo, se le ha llamado cuando llevaba un minuto de más. Bien, en todo caso... Sea justo con su compañero Salvador, que está consumiendo su tiempo. Pido disculpas, pues. Termino. Bien, creo que estamos ante un problema de falta de dirección política. Creo que nunca, nunca, nunca van a corregir porque ni tan solo son capaces de reconocer que el problema existe. Y como quiera que no reconocen que el problema existe, me atrevo a decir que, desgraciadamente, todo ello va a continuar. Creo que hay odio, repito, creo que hay odio, odio en este caso a los catalanes, por parte de algunos policías. Y desearía que no se malinterpretaran mis palabras. Digo por parte de algunos policías. Y ustedes no son capaces de depurar esta gentuza que son hoy funcionarios de la Policía Nacional. Gracias, señoría. Señor Salvador, por el tiempo restante. Muchas gracias, señor presidente.